Hola, hoy es miércoles 15 de abril del 2020. Les habla Alexander Londoño, analista de mercados de ActiveTrades. Tenemos el gráfico diario del trigo. El trigo regresa a la baja durante esta semana después de haber llegado a este máximo alrededor del 564.25. De aquí empieza a retroceder hacia abajo y rompe otra vez por debajo de la media móvil exponencial de 55 días, la cual estuvo actuando como soporte recientemente. El impulso bajista se acelera por debajo de esa media móvil y es posible que el precio llegue a visitar la media móvil exponencial de 200 días alrededor del 526.17. De continuar cayendo por debajo de este nivel, ya el trigo tendría el camino prácticamente libre para venir a visitar este último mínimo que hizo en el 490.90. Si bajamos al gráfico de 4 horas, vemos que el trigo también rompe por debajo de la media móvil exponencial de 200 periodos, la cual estuvo actuando como soporte y que coincide con la media móvil exponencial de 55 días. También vemos que de regresar hacia arriba, esta misma zona podría actuar como resistencia, pero de meterse otra vez en esta zona de congestión en medio del 543.65 y el 564.25, esta zona podría volver a actuar como resistencia. En el pasado este nivel estuvo actuando como soporte, como podemos observar, así que no es nada raro de que el precio haya retrocedido a ese nivel y de ahí haya frenado su subida, ya que soporte puede convertirse en resistencia o resistencia en soporte.